El caso cerrado Mario demanda a su exesposa Carolina con quien comparte a un hijo de 8 años de edad y le exige, le viene a acertar de que él no quiere, ni va a permitir, ni va a consentir a que ella le haga al niño la circuncisión ahora a los 8 años. Él alega, cuando estaban ellos casados y nació la criatura, no se le hizo la circuncisión. En aquel momento aparentemente nadie les habló de los beneficios higiénicos que pudiera tener la circuncisión y no había ningún tema de religión en aquel momento que exigiera que esta pareja le efectuara a la criatura la circuncisión. La situación viene que ella ahora se ha casado con un hombre judío, ha aceptado la religión judía y quiere que el niño sea circuncisado a través de un evento religioso. Yo comprendo que son expertos y todo, el problema es que el niño tiene 8 años, no tiene... no tiene días, horitas de nacido. Que hay una gran diferencia para la criatura. ¿Hay algún testigo en este caso? Sí, está mi actual esposo. Vamos a pasar a tu actual esposo. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Su primer nombre? Jacobo. Jacobo. ¿Usted tiene puesto una llama acá? Se llama Kipa. ¿Perdón? Kipa. Kipa. Parece que estoy confundida con mi... Así se llama. ¿What? La usamos, este... es un símbolo. No, no, yo sé, yo sé lo que es. ¿Usted es ortodoxo? No, soy... soy judío. ¿Regular? Sí. Ok. Bueno, ¿cuál es su postura en este caso de Mario y Carolina? Mire, doctora, yo me he encariñado mucho con el niño y mi familia está encantada con él. Entonces, decidimos que él se uniera a nuestra relación. Para esto es necesario que se haga la circuncisión. Pero escúchame, pero él te dijo a vos que es judío. Escúchame primero. Yo he hablado con él y a él le interesa la religión del judaísmo. ¿Usted tiene hijos biológicos suyos, señor? Sí, tengo uno. ¿Tiene un hijo biológico? ¿Vive con su mamá? Sí. Ustedes están divorciados naturalmente y está vuelto a casar. Así es. ¿Su exesposa está vuelta a casar? No. No. ¿Tiene novio? No estoy seguro. No está seguro. No sé, me gustaría saber qué pensaría usted o qué sintiera usted si la nueva pareja de su esposa es musulmán y quisiera que el niño se convirtiera en musulmán. Pues bueno, si es una decisión... Tenemos la custodia compartida también. No, no, no. ¿Cómo la custodia? Si es mi hijo. ¿Qué custodia te hago? Yo le dije a Caro que si él quisiera pasar Navidad con ellos, él podía pasar la Navidad con ellos. Pero el niño... Pero es un derecho. Si es mi hijo. Se querió que con las cosas católicas... O sea, ¿cómo va a ser un derecho que pase Navidad conmigo? ¿El niño le interesa unirse a la religión? El niño tiene ocho años, señor. Un niño de ocho años realmente puede. Es muy pequeño para tener una opinión válida en el mundo de los adultos. Pero yo creo que... Bueno, aquí en mi caso, como mamá, yo busco lo mejor para él. Pero buscálo para vos, no para él. Porque para él... Ya de por qué no le comento las cosas... Él se crió como hijo mío, siendo a una iglesia, pasándola... O sea, compartiendo cosas... Pero tengo que hablar con la doctora. Entonces, esa es mi postura, doctora. Que él entienda y que, pues, en sí me apoye. Ni no metiéndole ni escribiéndole cartas, haciéndome... Cartas. A pasar mal a mí. Doctora, discúlpeme. Como diciendo que no soy la mala, cuando yo quiero lo mejor para él. ¿En qué posición él me pone? Pero escúchame. Si yo quiero lo mejor para mí. El otro día me... Pero usted dice que lo mejor es que hace la circuncesión ahora. Sí. ¿Por qué? Porque mi niño me ha manifestado que es como la oveja negra de su grupo. No quiere tener nadie en contacto con él. Y cuando su hijo crezca y ande entre niños que son gangueros y qué sé yo y quiera ser parte del grupo, ¿le va a parecer a usted también que la opinión del niño tiene algo que ver en esto? No, bueno, creo que no porque yo lo voy a encaminar al buen... O sea, por el bien. Doctora, déjeme decir algo. Yo creo que realmente tiene una gran confusión mental este chico porque se ha confundido mucho. Yo realmente tenía una vida con él, como decía, comíamos marisco, hacíamos esto, ahora llamo a la casa los sábados para verlo. Pero queda diferente. No puedo verlo desde viernes a la noche. Estoy hablando. No puedo verlo desde viernes a la noche hasta el no sé qué día. Me cambiaron todo el panorama. Es una cosa muy grande que cambió. ¿En algún momento alguien le pidió a usted permiso para cambiar la religión al niño? ¿A mí? Sí. ¿No? Nadie. El niño no se... Él nació así. Él nació católico. Somos los dos católicos. Sestejó el año nuevo judío con nosotros. Bueno, le queda más remedio. Ella es la madre, está casada con usted. Es muy bonito que comparta con usted, pero el hacerle todo, un cambio al niño en contra de los deseos del padre tampoco está bien. ¿Qué me perdonan a mí? Le quiero agregar algo más. Pero, ¿por qué? Le quiero agregar algo más. Por su bienestar. No, pero... Pero, ¿qué bienestar, señora? Porque se va a seguir criando con mucho amor y no va a calcular... ¡Qué amor, pero si yo soy el padre! No, lo siento, lo siento. Pero yo ya decidí... Escuchame. Escuchame. Yo tenía confusión. El otro día me escribió una carta y me dice, papi, te quiero ver el fin de semana. Me firma 20 de septiembre del año 5700. O sea, ¿cómo es el tema? Estamos todos locos. O sea, está más ese chico. Él nació en el 2002. Si tú vas a estar en el 5700, no nació todavía. Oh, estaría muy viejito. Bueno. Este problema de las creencias religiosas de los padres después de un divorcio puede ser el tema más horrendo que enfrenten los padres de una criatura. porque las creencias, usted sabe, pueden ser tan apasionadas. Ok. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta tenemos expertos médicos y religiosos para discutir un poco este tema de la circuncisión tanto en el ámbito médico como en el ámbito religioso. Regresamos después de este corto receso. Indiscutiblemente, todo varón necesita ser circuncidado. ¿Cómo le hacen la circuncisión al niño? Pues el rabino tiene las herramientas necesarias. ¿Qué son cuáles? El... ¿Cómo se llama? ¿Un estornillador? ¿Qué tiene? No, no. Perfecto. Eso hicieron con tu hijo, con ella, después de mañana. No, no, no.